Me miras y tristeza se desborda Amiga, me lastima verte así Por culpa del que te regaló un te quiero Insensero, a esto ponme un fin Parediza, no llores más, fíjate en otro coño Al mujerido que te conquistó, le olvidarás con otro Parediza, no llores más, fíjate en otro coño Al mujerido que te conquistó, le olvidarás con otro Ponte un traje bonito, salgremos a bailar Mi hermano y sus amigos nos vendrán a acompañar Ponte un traje bonito, salgremos a gozar Tú y yo juntitas, hasta que nos saquen a bailar Parediza, no llores más, fíjate en otro coño Al mujerido que te conquistó, le olvidarás con otro Parediza, no llores más, fíjate en otro coño Al mujerido que te conquistó, le olvidarás con otro No es cuestión de orgullo 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 Es que todos merecemos un resplandante amor No seas un man, no seas un hombre Prometo que lo olvidarás con otro